Ah que me tampera Si Juan es la misma A mi me encanta hacer La risa esa es la del whatsapp Viste que te manda un audio con esa risa Casi No me sale La risa del whatsapp La de la logo que dice que tal Que? Agregalo a colilla y despues Juegan una ahi Entre ustedes a ver que onda Pero usted tiene que estar Uno de ustedes tiene que estar expecteando Y si Tiene que ser con la cuenta de Juli Porque si estamos en doble pantalla No nos deja Si pero despues No se Lo que se que el hombre va Si quiere puede jugar una Eh? Modo creativo El juego de esta A ver que onda Tal Yo me salgo Lo que se que no se como el hombre va a nivel 47 Una late barbara para subir nivel Eh? No se como el hombre va a nivel 47 El Felipe Ah anda volando lo que pasa Mirá famo Mira apuntar Ah lo que Es Juli Es Juli ya en el nivel 38 Ojo Si si Ohio Oja Pa Vamos paca Mas en el 2 porfa 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 Hernani es mi sobrino Es primo de Julián El sobrino favorito Pero el no lo dice El sobrino favorito dice El sobrino favorito dice Y bueno tengo dos sobrinos Tavo y Mauro Si Sobrino varón lo tengo dos nomas Si pero contando nena varón todo La Mille La Mille La Mille no habla La Juli es pesada Y el Mauro no lo ve nunca Ya esta Gané Gané la batalla Ganaste por goleada decís vos Ya esta No hay chance Donde yo caí Donde yo caí Donde yo caí Cayeron como dos Si Cayeron como dos Y yo ya estoy matando a uno Mirá Ahí tenia uno que esta al lado tuyo ¿En la casa? Si Si Lo maté yo Lo mataron si quiera de abajo Lo Voy pa' ir Aquí hay uno Cuarto muerto Me tira y todo lo hago ¿Se ve? Muerto ¿Lo mataste al final? A dos maté Chau Chau Y a este también Se los robé Ya sabe Él me pinchó Iba a saltar en el coche No se me lo he pinchado Llegamos a todos los copas Iba a tirar No una pistola No una pistola No una pistola Me voy a cambiar la sensibilidad La tengo muy rapida Ah juega con sensibilidad El hombre y todo Este es como yo Anda volando Va a ser una buena pelea Esa la del creativo Yo me la pongo a 40 ¿A 40? ¿Pero la sensibilidad de qué? ¿De editar? Ah no De así de mover la cámara Ah De editar yo la tengo A 30 por ahí Ah loco El hombre está de rapiding Po Mirá que anda bien Hernán Y bueno Hay que ver real Yo te digo La posta que anda bien eh Yo estoy jugando últimamente Con un par de temporada 2 Que andan bien Ojo Yo empecé a jugarme de la temporada 2 ¿De la 2 jugaste? Ah está Vos Era mentira tío Yo no quiero jugar creativo Nah Vos Mirá que Yo te digo que anda bien Si si Vos Escuchame Cuando deciste que con la tía hemos perdido El ha ido a matar y no ha venido a salvar Oh Jai Pará pará Tenés que darme mérito A mí que yo hice lo mismo un par de veces Si 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 Vos Vos has hecho Pero con Así como el Y que encima después Gane la partida Ah loco No creo Vos yo Mañana subí a Youtube ¿Papero no salió? Hoy Y te lo paso después La que hice La mandé cualquiera Si si pasame no Subí y después pasame no Vos quedé solo Contra escuadrones viste Y Y voy a Me quedan dos escuadrones Mate a 7 Y el último Viste que dos escuadrones son 4 cada uno Mato a 7 Si Y el último me mata Vos Casi me hago 8 kilos al final Vos y Felipe Pero cada vez Vos se volvió a quedar solo con escuadrones Y nos va a matar un todo Ya Nos matan a nosotros Como no le da para reunirnos Fue Es como que se va a ser Que vaya a ver Mato viste No Se te va a matar de No 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 Un palito de pescado está hablando El Juli tiene más amigos que Roberto Carlos Lo también te digo No No Pero andamos lento Pero que Pero que Pero que No 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 De Juli no No Está loco Ya veo Ya veo Que el hombre anda ricky Vos yo lo que tengo que hacer hace rato Tengo que hacer especialista en lanza misiles Vos ya me estoy yendo para la zona Mira y hablando especialistas de lanzamisiles, gente acá se van en lancha se van en lancha se fueron en lancha pero hay de estos que dan en lanzamisiles vamos, me voy a quitarlo para este lado se va a cerrar la zona ojo con los bots no le puedo disparar al agua muere sola, no? es lo que me da no, pasó col pasó no, 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 agarrala, agarrala agarrala, agarrala, agarrala agarrala, agarrala, que vos tenés pita que anda bien ¿cómo sabes? ah, tampoco peli no, a ver no, mi escopita, ¿dónde quedó? ah, hasta acá no se pago tengo una suerte que volvió el fusil de casa pa, yo pego como loco con ese, ¿sabía o Felipe? doy 215 a todo decía ah, cómo se han equivocado al hombre me va a humillar un gurí ¿cuántos años tenés Felipe? ¿cuántos años tenés Manu? ¿cuántos años tenés Manu? es que yo te puedo asegurar que va a estar muy peleada la cosa no si 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 yo ya estoy viendo igual si me estaba hablando así el pibe aparte ya lo veo como se mueve el hombre se mueve rápido viste que vos construís rápido pero editas vos felipe a ver para ver felipe donde estas tenes material hace unos 90 grados no está loco no no si ella se hizo unos 90 dos segundos de 90 grados algo como que es seco que ya no quiero ni mirar los materiales pero bueno toma 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 nosotros lo que hacemos mira como sabemos que nos protege bastante nosotros rompemos llevamos los materiales y el nos selva y construye nosotros vamos para construye viene una lancha viene una lancha ojo que esta la tormenta amor por el agua amor y para otro lado para el otro lado a mi? no lo ha cansado a mi? no lo ha cansado a que no tiene energía muerto 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 esto lesiona? lo presiona? y los demás? a mi? ahí lo dice costado muerto estresionado estresionado boludo ¡Boludo! ¿Dónde estás? Agarrá mi tarjeta ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡A traer el árbol! ¿Viste viste que haces traer el árbol? ¿Viste que haces traer el árbol? ¿Viste que haces traer el árbol? ¿Viste que haces traer el árbol porque te iba a matar? ¡Ale! 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 ¡No! Muerto ¡No llegué amor! ¡Ojo! ¡Si! ¡Agarrá la tarjeta a la tía! ¡Agarrá la tarjeta a la tía! ¡La tía venía a curarme! Muerto. Yo puedo pará 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 ¡Ale! 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 ¡Anda! ¡Pela puta madre! ¡Aun está tío! ¡Ya sabe tío! ¡Hasta min escubos te vemos! ¡No! ¡Ya tengo escubos de de 50! ¡Vamos al baño! pero encajate esos antes les hubo 50 igual así te quedan 100 a mi perrito me está molestando cuando el bambó pero bueno tío es el servicio yo y 5 bueno yo soy el apoyo morales a granada tirale tirale que se le va a revivir el compa no perdoná voy pa ahi mano, ahora esta anda riqui otro muerto hay gente ahi como va a poder revivir muerto 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 el otro muerto el otro ya sabe el pibe esta anda bien sabia es mi compañero vamos a jugar unos duos y vamos a jugar arena y vamos a matar, tengo trampolín ¿cuanto le falta a esto vos? no se pero yo ya voy 7 kill estoy contentazo tío mandate para acá revivimos en otro lado la revivimos en otro lado la revivimos en otro lado no puedo salir la puta no puedo salir la puta vamos arriba tío si vuelvo a revivirte me muero tío pasa si no te voy voy a revivirte no me corre se recato unas vendas vivi tío yo llevo justiliano justiliano va ya sabe viste colilla sabe jugar sabe como es me deja el coso para que yo siga coso ya sabe colilla vende ah tenes razón donde esta el remolino no lo veo no 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 llego no llego vayan a hacernos si 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 sabel no no ya esta vayan a hacernos la madre vos me meti para ahi adentro y no te podia revivir si el coso estaba bien usado si te diste si te diste si te basta 33 muerto 1 aca ah ah vos también ya te mataron no? ah vos te tengo que revivir paga tío no 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 pasa nada yo me meti para revivir a la tia ahi boludo y no podia salir despues de la agencia no podia salir de la agencia después ah que voy a hacer le saque vida voy voy ah no 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 farka n residence apapa me voy a 14 para Tysonalo ah ah postul qui para que me curo si estaba solo 8 kilos, vos cuantas kilos vas llanura? para el llanura anda ricky 6 kilos a llanura 6 kilos en llanura ahí la lancha yo voy 8 fíjate vos cambia de cámara y te dice mira mi cámara si mira de uno se tiraron me parece se tiraron fue que le escapeo el color 70 y 70 ahí están construyendo pero que hace? se atrapó que están cerrando la zona vaya a ser que está cerrando la zona lo muerto lo muerto que encontró yo así vos? ah me trae por hablar nomas ¿te quedo? muerto toma toma de una de una ya sabe no hay problema que lo tiró así, lo tiró de lejos y lo mató toma que lo querés lo colilla mirá, coroné me tiro esto, pacate pacate, fue mirá, mirá ya no puedo ni curarme son 3 3 contra 2 y bueno colilla hay que demostrar hay que demostrar cuidado que no te maten a vos primero si, si, por eso si se hacen una cosa ahí es porque están percabones están en zona vos tiene lanzadera toma mongólico poné lanzadera poné lanzadera poné 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 que este está re guacho vení ya está ya está ya está ya está ya está ya está sabélo vos vos tío tío, vos viste ese tiro tío vos viste ese tiro tío si, si, lo viste ojo acá al otro ahí ya sabé ya sabé los pibos andamos bien los pibos andamos bien los pibos andamos bien tío, de una ¿sabés cuántas kills me dices? 10 kills 10 kills me dices ¿cuántas kills hiciste vos? me dices